Dice mi suegro que en aquellos años, en ese trastero, perdón, es un trastero que es de muy buena madera, es fino el trastero, pero ya está muy viejito, y entonces en ese trastero se aparecía la mitad de un cuerpo adentro del trastero, y el papá de mi suegro lo vio, lo ha visto, pasó a manos de mi suegro, y todavía mi suegro nos platica cuando ellos vivían ahí en el Panteón de los Tomates, no me acuerdo qué colonia es, que él todavía, mi suegro, alcanzó a ver muchas veces esa cosa adentro del trastero, adentro del trastero, y ahí está, y incluso ahorita ya de, yo no hemos visto eso, pero de que yo me junté con mi esposa para acá, se aparece una niña, una niña, y mi hija la ha visto también, incluso antes de que ella, por razonar un poquito más, ella decía que una niña, y que una niña, nosotros, y yo y mi esposa, pues cuál niña, pues ni nomás está Pedrito, mi hijo mayor, y ella, pues cuál niña, y se quedó así, ya de repente con el tiempo, pues yo fui viendo cosas en la casa, y yo le dije, incluso la vecina me dice que, que enfrente de la casa tenemos un, tres tipos de mangos, un mango petacón, otro chiquito, y otro tipo de mango, no sé qué, mi suegro los conoce, un tamarindo, y un este, un pino, y abajo del pino, de esos pinotes que crecen largos para arriba, se aparece un señor con sombrero, arriba del portón, así con la mano, haciendo, así, a medianoche, a las dos, tres de la mañana, se pone, se aparece una persona, y preguntaban ellos que si yo era, como yo era nuevo en la familia, pensaban que si yo era, en la familia nomás somos mi suegro, mi suegra falleció, estaba mi esposa y mis dos hijos, somos cinco, entonces los vecinos preguntaban que si yo era, y no, pues yo no, y nosotros también le decía yo, platicamos con los vecinos, mira que ahí en la casa también se aparece mi suegro, ya no hemos visto esa cosa dentro del ropero, pero si hemos visto una niña, que ronda al ladito del mueble, al ladito del mueble, y a veces miro cosas, yo miro, he visto las patas de que, acanijo, de repente vi, y ya la última vez que vi yo, fueron unas patitas de una niña que iba para allá, bueno, esa es una, la última vez que estaba más chiquita, mi hija estaba en kinder, este, mi suegro se fue atrás de mi hija, y Carla, y Carla, yo estaba trabajando, Carla, y Carla, y él nos platicó, que cuando llega hasta el fondo del solar, donde estaba el mueble ese, Carla, no era Carla, no sé, no era nadie, no era nadie, él, mi suegro, como es una persona de edad, pues sí fui siguiéndole al pasito, a su paso, pero ya cuando llega allá, se dio cuenta que no era nadie, y se le puso la piel chinita a mi suegro, y se va para el cuarto de enfrente, Carlito estaba ya con el niño jugando en frente, y me lo platicamos ahí, incluso yo, cuando miro, le digo a esa niña, la última vez que la vi, ahí se me perdió, también cerquita del ropero ese, cerquita del ropero se nos ha perdido, y este, hemos visto cosas, yo he visto, a mí se me han aparecido, cosas que en la cortina se mueve, o le digo, la última vez que vi fueron las pierditas, ellas que, y yo me quedé, dije, que pasaron, pasaron, y lo único que se ve fue con las piernas, los de aquí para abajo, como cuando dio el paso, sí me entiende, y entonces cuando yo voy a ver qué era, no era nada, igual cuando te metes al cuartito, es una cocina de madera, y cuando miro yo esas cosas y te metes, oiga, se paran los pelitos, se pone frío, frío el cuarto, y aunque sea el tiempo calor, o sea, como que da miedo, y esas son las cosas que hemos vivido, y incluso han ido los hermanos, fueron los hermanos que donde va mi esposa a la iglesia, y nos dijeron, mire, ahí, en ese rinconcito, se siente muy frío, y se ponga una luz, nos dijeron, y aunque hayamos puesto la luz, no hace mucho, hace como un mes o dos también, las cortinas se movían, entraba aire, que no había corrientes de aire, pues se sentía aire adentro, y mi esposa dice siempre, dice que va, que en la mañana que se levanta a hacer lonche, o va, acompáñame a la cocina, porque nadie quiere ir solo a la cocina, porque ahí está el mueble, y el suegro no lo quiere tirar, no lo quiere tirar, y los hermanos le han dicho, hay algo, no sé en qué consiste, qué vería el papá de mi suegro que metieron en ese cajón, o habrá Dios, no sabemos nada, pero de que se aparece, esa niña se aparece, bueno, eso se nos apareció a nosotros, mi suegro también la ha visto, va, pero la gente, que los vecinos de enfrente, va, que miran eso, oiga, también ellos han visto, no han visto la niña, pero nosotros le platicamos a los vecinos que en la casa también se aparece una niña, ya fueron los hermanos, y fueron y tocaron todos los muebles, y oramos, y todos, va, ellos me enseñaron ahí, igual, o sea, así se sigue apareciendo la cosa, se siente feo en ese cuarto. ¿Cómo es el trastero? ¿Es un trastero o es un ropero? Es un trastero para los trastes, pero de la mitad para arriba, es lo que tiene de viejo, la mitad para abajo, mi suegro se lo hizo, va, pero el trastero es de madera de mentada caoba, esa madera que huele bonito, va, de esa madera fina, va, y entonces, este, no sé, pero ese trastero es, este, no tiene sus patas originales, no tiene, lo de abajo ya se lo hizo mi suegro, pero en el trastero, por dentro del trastero se aparece esa imagen de un cuerpo de aquí para arriba, y no es el cuerpo de una niña, nosotros es lo que hemos visto, una niña alrededor del trastero, pero sí se siente feo, cuando vamos ahí en la noche, yo solo no voy, ni yo tenemos que ir con mi hijo, o alguien que vaya con nosotros, va, incluso, señor, quiero decirle que la perra, se llama Ana, mi perra, va, siempre cuando se sienta y se queda viendo para el trastero, se queda viendo, y nosotros, y dale, yo y mi esposa, mira, Ana, Ana, y le hablas, Ana, y no voltea para acá, los perros, los perritos, donde, que le hablas y volamos, ella no, ella se queda viendo para el trastero, y nos quedamos viendo, yo y mi esposa con, con, pues con algo de, va, pánico, no sé, pero sí, de que da miedo, da miedo, y eso es lo que hemos pasado en nuestra casa, va, en su casa también, es lo que hemos pasado de esa, de ese ropero, que no sé qué tendrá, va, si estará maldito, sabrá Dios, y mi suegro, pues, no lo quiere tirar. Gracias.